Tras la conclusión de la primera etapa de preinscripción de los aspirantes a las diferentes candidaturas dentro del Partido Revolucionario Moderno PRM en esa ciudad, cerca de 30 personas ya se han inscrito. Hasta el momento en el municipio de San Francisco Macorís se han inscrito 6 diputados, se han inscrito 2 precandidatos alcalde, preinscritos, perdón, hasta el momento hay una serie de prerequisitos que realmente cada precandidato debe cumplir con esto y hasta ahora el partido, la Comisión de Elección Interna está recibiendo los expedientes a manera de preinscripción hasta que esos compañeros completen su matrícula de todo lo que se le ha solicitado y son todos los documentos que se le han solicitado para que entonces queden definitivamente inscritos como candidatos a las posiciones que admiten. Los regidores hasta el momento hay unos 18 precandidatos. Recordamos que los PRMistas decidieron abocarse a las reservas de candidaturas y tienen hasta el 22 del mes de junio para comunicar a la Junta Central Electoral las posiciones y demarcaciones reservadas. Joanny Cordero, NTN, Subnoticiero Regional.